Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Muñoz Salgado, vengo del estado de Puebla. Soy paciente desde hace seis meses de CICS. Yo llegué acá, me enteré en el Instituto Nacional de Cancerología de las investigaciones y los tratamientos que hacen acá y por recomendación de mi médico me vine a atender pues hasta acá, hasta Obregón. El tratamiento me ha funcionado muy bien, he tenido avances considerables y principalmente me siento muy bien después de que pasan los efectos. Mi calidad de vida es muy buena a pesar de estar en tratamiento oncológico. CICS me apoya con una parte del tratamiento, entonces sé que depende mucho de los filántropos y las personas que donen, entonces yo quiero invitarlos a que se unan a las labores filantrópicas, a las actividades para buscar apoyo. No se necesita donar mucho, con lo mucho o poco que tengan nos ayudan a nosotros los pacientes para cubrir los gastos que tenemos y pues para ayudar a tener un mundo mejor y sin cáncer. Gracias. 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 Gracias.